Durante toda la historia, Miles, Gwen y Anya, por capítulos, hasta toda New York, leas Ya más de un año desde la cancelación de Marvel's Spider-Man, hoy hablaremos de la versión que Disney XD ha desarrollado bajo el nombre de Peter Parker Yo soy... Yo soy... Yo soy Santiago, me di positivo en ya saben qué Perdón por la voz Desde arriba Para empezar debemos dejar en claro el contexto bajo el que fue creado Un reemplazo clásico de un reemplazo moderno para la, a mi parecer, mejor serie del trepamuros de todo el tiempo Los escritores tenían mucho de donde beber y eso fue evidente El sufrimiento, remordimiento, culpa, poder y responsabilidad se exploran pero de muy, muy, muy buena manera Durante una metodología de, no sé, serie web de 5 capítulos, de 5 minutos cada uno Que en su totalidad, con el fin de concretar el método científico, digamos, Peter llegaría a la conclusión de que no solo tiene poderes Sino que así puede ayudar a las personas, al igual que el tío Ben siempre le ha replicado La historia es buena, pero hoy estamos aquí para responder si este Peter es un buen Peter o no Así que... Es libre o caída o tropezón o como lo prefiero Básicamente dividiría todo en cuatro etapas La primera se desarrolla durante los capítulos introductorios La segunda se da hasta el fin de la primera temporada La tercera al fin de la segunda Y la cuarta al fin de la tercera Primero que nada, la primera etapa Ya que, a ver, se las redacté un poco De hecho la nombraría como el Peter responsable en los capítulos introductorios Hasta que inicia formalmente la temporada Y hay pocas maneras tan buenas de no hacer interesante la vida de Peter Como simplemente desplazarlo Cuando todos pueden hacer lo que Peter Parker hace La historia deja de ser especial Frases como Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Pierde automáticamente el significado heroico Y cada trama se vuelve casi cotidiana Durante toda la historia Miles, Gwen y Anya Por capítulos Hasta toda New York Gracias Peter Y por capítulos Toda Nueva York Le hacen ver a Peter Lo poco significante que este es para la ciudad Y a nosotros Exactamente lo mismo para la serie La segunda etapa Lleva a mi parecer El nombre de Peter Insignificante Bien la araña podría haber mordido a Maez Si es la misma historia La tercera etapa Ahora si Tira todo esto por la ventana Y nos muestra a Otto Dentro del cuenco Del cuenco Si del cuenco Del cuerpo de Peter Bajo el arco de Superior Es Parman Es claramente El Peter ausente Sin pasar por alto Ahora si La etapa final de la serie Que cobra lugar al final de la tercera temporada De la serie donde Peter Si serie dos veces Peter empieza a valorar su vida Y tomarse todo de una manera más madura Dejando de lado la emoción de ser Spiderman Por el aprecio a su vida como Peter Parker Acepta su pasado Perdona a sus amigos Se empieza a salir con MJ Y comienza a trabajar Peter ahora se vuelve responsable de vuelta Santi que carajo me importa Es tu a mi Si solo quiero saber si fue en Peter o no A ver Habrá opiniones Pero lo que a mi respecta No O no siempre Al menos Al final Como he dicho El más de un video Se consolidó Y la verdad Me encantó Es un Peter que me encantaría volver a ver Es muy familiar Casual Correcto Ey No se me hacen creído Como otras versiones Ni nada de ese estilo Pero Tuvo un paso Poco complicado Recuerdo Por ejemplo Siempre que la serie Se me viene a la mente Un ejemplo No podía pagar La escuelita privada Del Pedro Parquez Y el Pedro Parquez Sabiendo que esto era así No sé Lejos de trabajar Como cualquier otra versión Lo haría O Está hecho Solo se deprimía Por estar en pública Y En fin ¿Ustedes qué opinan? La caja de comentarios Va a estar repleta de Ey No se entendió Ya gente ¿Cómo quieren que se entiendan? No sé Chicos Ya les digo En el punto en el que lo dejaron Es más que decente Pero si nos ponemos A indagar un poco En su pasado No tan lejano en realidad No encontraremos más Que fallas Incongruencias En la manera La cual Disney Decidió manejar al personaje Ahora sí chicos Gracias Gracias por sus mensajes Su apoyo Les agradecería un montón Si compartieron el video Bien que se pueden unir Tanto al canal De forma paga Como a portada Paypal Y suscríbanse Que es totalmente gratis Yo soy Santi Acá me dicen Dino Y nos vemos En la próxima Adiós Bye Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.